Sean bienvenidos al Jordan News, un segmento en el canal en donde diariamente estamos aquí compartiendo algunas de las noticias más interesantes del fascinante mundo de la tecnología Así que vamos de una vez con los titulares Xiaomi pierde la cabeza y patenta un smartphone con auriculares en la parte superior Espera, ¿qué? Qualcomm presenta la Quick Charge 5 que es capaz de cargar tu dispositivo al 50% en solo 5 minutos También tenemos que se han filtrado todos los detalles sobre la Samsung Galaxy Tab S7 y S7 Plus Las cuales van a venir con pantalla de 120 Hz y el Snapdragon 865 Plus Y bueno, ya la noticia extra del día de hoy también tiene que ver con Samsung Ya que se han filtrado varios detalles sobre los Samsung Galaxy Buds Live Ahora sí, conociendo todos los titulares, les quiero invitar a que dejen su mega like azul para que YouTube recomiende este video y el canal continúe creciendo Y también para que el tío Iron les diga Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, vámonos de una vez con la primera noticia del día de hoy Que como les dije, los titulares tienen que ver con Xiaomi La cual ha patentado recientemente un dispositivo el cual integra auriculares inalámbricos en la parte superior O sea, va a tener dos puertos para colocar estos auriculares Es algo que realmente me voló la cabeza y a muchas personas también Lo compartí en Twitter, si no me siguen les invito a que me sigan Aquí debajo en la descripción les voy a dejar los links Y como pueden apreciar en estas imágenes, esta es una idea un tanto descabellada Pero que yo personalmente no la veo tan lejos Ya que es algo bien práctico y nos va a ahorrar, por ejemplo, tener el jack de 3.5mm para los auriculares O también andar con un case a todos lados En sí es un concepto que nos viene a facilitar la vida Pero esto ya tendría algunas consecuencias Como por ejemplo que el teléfono no tendría certificación IP68 o IP67 Ya que va a tener esos orificios en la parte de arriba A menos que la compañía se ingenie algo Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo Sus opiniones sobre esta patente Como pueden apreciar en este GIF Estos auriculares tendrían como que una cabeza giratoria Para que así se adapten fácilmente a nuestro oído Hasta ahora no se conocen detalles sobre cuando Xiaomi vendría a lanzar un dispositivo Con esta implementación Pero sí que me ha gustado bastante Bueno gente, ya pasando a la segunda noticia del día de hoy Y es que Qualcomm ha presentado la Quick Charge 5 Esta es la nueva generación de carga rápida La cual promete ser un 70% superior a la Quick Charge 4.0 Estamos hablando de que esta tecnología va a permitir que nuestros dispositivos Tengan carga rápida de más de 100.000 watts Y un ejemplo que la misma compañía nos ha puesto en esta ocasión Es que es capaz de cargar una batería de 4.500 mAh al 100% en solo 15 minutos Ya si queremos tener un 50% Esta nos va a ofrecer esa carga en solo 5 minutos Algo completamente fuera de lo común Hablando ya sobre la disponibilidad de esta carga Esta ya se encuentra disponible en teléfonos con el Snapdragon 865 y 865 Plus Y también la misma empresa promete que esta tecnología va a estar disponible Para los chips de la serie 700 y también 600 Bueno gente, ya pasando a la tercera noticia Que tiene que ver con las Galaxy Tab S7 y S7 Plus De las cuales tenemos muchísimas informaciones sobre sus características técnicas En primer lugar debemos de saber que estas tabletas se van a caracterizar por sus pantallas en primer lugar Ya que van a tener una tasa de refresco de 120 Hz Y también van a tener mejoras en el apartado del S Pen La Galaxy Tab S7 Plus Que es la que va a tener mejores características o características superiores Va a tener una pantalla de 12,4 pulgadas Con una resolución de 2.800 x 1.752 pixeles Además va a tener lector de huellas en pantalla Y ya la Galaxy Tab S7 que es la versión más básica Va a tener una pantalla de 11 pulgadas Con una resolución de 2.560 x 1.600 pixeles Y ya el lector de huellas de esta va a estar en un lateral Ya hablando sobre el S Pen Esta va a tener una latencia de 9 milisegundos Al igual que va a tener el S Pen de la Galaxy Note 20 Ultra Estas tabletas van a tener implementado el Snapdragon 865 Plus Que es lo último que tiene Qualcomm para nosotros a nivel de chips Y este va a estar acompañado de 6 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno Refiriéndonos a la versión más básica Ya hablando sobre el apartado de la batería La Galaxy Tab S7 va a tener una de 7,040 mAh Y ya la versión Plus va a tener una de 10,090 mAh Una batería realmente enorme Y también van a tener carga rápida de 45W Vía puerto USB tipo C Hablando ya sobre las cámaras Ambas tabletas van a tener una cámara dual en la parte trasera En primer lugar tendremos un sensor principal Wide de 13 megapíxeles Que va a ser capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y también vamos a tener un sensor ultra gran angular de 5 megapíxeles Ya la cámara frontal de estas va a ser de 8 megapíxeles ¿Qué opinan ustedes de estas revelaciones de la Galaxy Tab S7 y S7 Plus? Realmente si que lucen muy bien Y si que vienen a competir bien duro contra las iPad Pro y la Surface de Microsoft Bueno gente ya la noticia bonus del día de hoy Tiene que ver con los Samsung Galaxy Buds Live De los cuales también hay muchas revelaciones y filtraciones Y bueno una de ellas es por parte de la misma compañía Samsung Ya que en la aplicación de la App Store Y las imágenes que muestran como es la aplicación y todo eso Se muestran los Galaxy Buds Live Y aquí se confirma el diseño que van a traer estos auriculares inalámbricos Que van a traer un diseño que está fuera de lo común Ya que tienen forma de frijol Y entre las características que se han confirmado hasta ahora Gracias a estos screenshots Sabemos que van a contar con cancelación activa de ruido La interfaz nos va a decir también el nivel de la batería de estos auriculares Y también del case Tendremos también un ecualizador para controlar la experiencia de sonido Y tenemos opciones de control por toques Y una función muy útil para encontrar los Buds También en estas imágenes que pueden apreciar en pantalla Vemos tres colores distintos Y el que más llama la atención es ese bronce Que sí que se ve espectacular También vamos a tener un color blanco y un negro Otro detalle bien importante que conocemos gracias a WinFuture Es que se han revelado detalles sobre la autonomía de la batería de estos Y se dice que ofrecerán 4,5 horas de batería Y en cuanto al costo estos vendrían al parecer a un precio de 169 dólares Un precio realmente considerable Pero esperemos que estos ofrezcan una muy buena experiencia en cuanto al uso Ya que mucha gente se está preguntando ahora mismo si estos van a ser cómodos al oído O si se van a perder bien fácil También quiero aprovechar para enviarle un saludo para Y bueno gente antes de finalizar con este gran video Les quiero invitar a que dejen su gran like Compartan y se suscriban en este gran canal Ya que la familia se está haciendo mucho más grande cada día Como ya la gran mayoría de ustedes saben Diariamente estamos publicando interesante contenido sobre tecnología Así que no se lo pierdan Nos vemos en una próxima